¿Te pone triste entrar a tu cuenta de Roblox y ver que no tiene ningún Robux? Es el día de hoy acabas de llegar al video correcto ya que estoy regalando Robux Estaré mandándole Robux a todos los que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones en menos de 4 segundos Luego de estos tienen que irse a los comentarios y comentar este emoji seguido del signo de más y su nombre de Roblox Miren los comentarios y estaré mandándole Robux a todos los que participen en esta dinámica Así que, así que que estás esperando para participar ¡Suscríbete! ¡Hey! ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el día de hoy les traigo un video en el cual les enseñaré como conseguir un accesorio super épico Para su cuenta de Roblox completamente gratis Y pues que ustedes se lo puedan meter aquí en el avatar y equipárselo y verse bien chulos Meterse todos los juegos y sobre todo es un accesorio permanente que va a ser bastante exclusivo Y pues este lo podemos conseguir completamente gratis como les decía Gracias a un evento que está disponible ahorita mismo en Roblox El día de hoy lo vamos a conseguir pero antes que nada antes de pasar con el tutorial Quiero decirles de que pues no olviden pues de que tienen que seguir los pasos tal y como yo se los digo Para que pues puedan canjearlo correctamente y pues lo puedan tener en su cuenta Además también los invito a todos ustedes a suscribirse al canal ¡Suscríbanse! ¡Vamos! ¡Suscríbanse! Y activen las notificaciones para no perderse ningún próximo video Que la verdad se vienen videos bastante épicos Al igual también los invito a que activen las notificaciones que esperan Activen las benditas notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video se les notifique Ya saben chicos que en este canal cada vez que salen nuevos promo codes Accesorios gratis, eventos, noticias, tutoriales De todo chicos aquí traemos a este canal así que los invito a todos a suscribirse Y pues no me enrollo más los invito a suscribirse Y pues comenzamos con el video del día de hoy Para canjear el accesorio que les traigo pues todos los que tienen que Y bueno chicos para canjear el accesorio que el día de hoy les traigo Lo único que deben de hacer es tener su cuenta de Roblox así como yo En este caso pues como pueden ver tengo esta cuenta Me la hice para hacer este tutorial Ya que pues tienen que seguir los pasos que les voy a dar a continuación Ustedes tienen que tener una cuenta así Lo único que tienen que hacer es irse al link que van a tener en la descripción de este video El cual va a decir item aquí Va a tener una estrellita así como aquí Pero no va a decir promo codes va a decir item aquí Se los voy a dejar en la descripción Y en los comentarios chicos para que ustedes solamente le den click O sea le dan click al link Y nos va a estar mandando directamente a esta parte Aquí pues en Gaming Tech Este es un sitio web super épico En la cual pues se filtran todas las cosas nuevas Actualizaciones, tutoriales, de todo El caso es de que si ustedes entran Pues aquí les explicará un poco de que va el evento De todo lo que deben de saber sobre los eventos Etcétera, etcétera Pero pues yo se los voy a resumir rápido Ustedes ya que entren pues bajan un poco Se encontrarán con que aquí Le tienen que dar click a esta foto Que dice como ganarle a los estafadores Le dan click aquí Y si así es como se llama el evento O sea para que ustedes entren al evento específico Y que entren al juego donde están regalando este accesorio Tienen que entrar a la página que tendrán en la descripción Darle click Y pues como pueden ver Este es el juego oficial que Roblox ha creado Como pueden ver tiene 5.6 millones de visitas Y pues vamos a entrarlo chicos Vamos a entrar Vamos, vamos, vamos Que esperan chicos Todos a canjear este accesorio lo más rápido posible Este video lo estamos grabando A las 4 del día 8 de junio del 2021 Así que que esperan chicos Ahorita está funcionando Recuerden que los accesorios normalmente están disponibles Por tiempo limitado Así que pues vayan ahorita mismo a canjearlo Y mencionarles chicos que tal vez muchos pros Ya tengan este accesorio Por lo cual les digo de que pues obviamente Este video es para pues todos los que son nuevos Que van empezando en Roblox Y pues que quieran tener este accesorio Repito este accesorio ya lo pueden tener muchos Ya que pues hay muchos suscriptores bien pros Pero bueno Vamos a canjear los accesorios para Ya que estemos aquí en este juego Lo único que tienes que hacer es Hablar con este NPC Eh, dice Ok, dice Voy a buscarla Dice En la ciudad Información confiable y no confiable El objetivo es encontrarla Voy a buscarla, ok Le das gracias Y es todo lo que tienes que hacer De ahí te vas a venir para acá chicos Te vas a venir Eh, de ahí donde está eso Te vas a venir para acá Eh, vas a hablar con este NPC Y aquí le vas a poner en no confiable A todo le tienes que poner en no confiable Ok Y, eh Sigan los pasos Sigan los pasos De ahí nos venimos para acá Aquí lo que tienes que hacer es dirigirte a todos los carteles Y darle en no confiable Y también a los NPC A todos los carteles y los NPC Así que pues nada Pueden ver la ubicación en el video Aquí pues yo recolecto todos Como pueden ver le di no confiable Eh, me vengo para acá Y también no confiable Este tampoco no confiable Y pues ahí ya están viendo cuáles son Y pues por dónde están Para que se ubiquen en el juego Igual Como les dije ustedes pueden regresar el video Y ver Eh, ustedes cuando lo estén haciendo En el juego Para que Pues no se pierdan Y sobre todo canjeen este accesorio También no confiable Y así no confiable Y pues aquí estoy buscando el último Y me lo encontré Así que pues nada chicos Ahí como pueden ver ahí me lo encuentro Aquí ahí está Ya está Y aquí está el último chicos En el cual pues le dan el no confiable Obviamente Todo le dan no confiable Y les va a dar este emblema chicos Como pueden ver ya no nos dio el emblema Dice Eh, has ganado el premio Y ya solamente cerramos esto Nos venimos acá en nuestro avatar chicos Y... Pues acabamos de conseguir este escudo El cual es el escudo de sentinela El cual está súper épico chicos Como pueden ver Nos lo equipamos Y pues ya lo tenemos ahí equipado A ver, vamos a ponerlo Lo que no me carga en el avatar A ver Ahí está chicos Como pueden ver ya lo tenemos en la espalda En la espalda hermano Y pues la verdad es de que está súper épico chicos Que esperan Vayan todos a canjearlo El link lo van a tener en la descripción Recuerden Y pues ya ustedes lo pueden equipar Y pues ya cuando se metan en un juego Y lo van a tener en la espalda Obviamente Aquí con mi avatar pues Como estoy un poco gordito Pues ahí se me sale un poco Pero Y bueno chicos Pues que esperan Pues vayan todos a canjear este accesorio El link lo van a tener en la descripción Me despido Chavito Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Si ves mis videos en un dispositivo móvil Tablet, computadora Activa las notificaciones Y ponerlas en todas Para no perderte ningún próximo video Que vamos a estar trayendo aquí al canal Al igual te invito a suscribirte a mi canal Donde subo solamente Minecraft Así que suscríbete Activa las notificaciones También ponlas en todas Y pues para que estén enterados De todo lo nuevo que estamos trayendo La verdad Super épico Gracias por ver el video